¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por haber elegido este sitio web y campus virtual. En esta edición vamos a abordar la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio Comunidad de Castilla-La Mancha, año 2020. La prueba tiene varias preguntas. En esta edición sólo vamos a abordar el resumen del texto. En próximas ediciones se tratan las siguientes preguntas de la prueba. De manera que comenzamos. Para realizar un resumen del texto narrativo conviene apoyarse en este esquema. Relación de personajes. Localización del espacio-tiempo. Relaciones causa-efecto o relaciones entre los personajes. Por lo general se tiende a escribir un resumen basándose solamente en las relaciones causa-efecto. Pero, insisto, si seguimos estos tres pasos transmitiremos una idea de orden y no nos quedaremos nada por decir. Por lo tanto, veamos estos elementos. Los personajes del texto, que es un fragmento epistolar, un fragmento narrativo epistolar, son el emisor y protagonista de la novela, el padre, que es el destinatario de la carta, y doña perfecta y su hija, a quienes el emisor de la carta se refiere. En cuanto al espacio-tiempo, el lugar en el que transcurren los hechos que se narran es Orbajosa, un pueblo imaginario, imaginado por Galdós, dentro de la geografía española. La historia tiene lugar en el siglo XIX, que es donde se encuadran las primeras novelas de Benito Pérez de Galdós. Las relaciones de causa-efecto se basan en el desarrollo de la acción y en la forma en la que se relacionan los personajes. Sus objetivos, los obstáculos que se encuentran, sus logros, sus frustraciones, las ideas que ponen de manifiesto cada uno de los personajes, las consecuencias, etcétera, etcétera. En este sentido, el protagonista de la narración en forma epistolar se dirige a su padre y le pone al día con respecto a la forma de pensar del pueblo de Orbajosa y especialmente de Doña Perfecta, que es tía del protagonista y hermana del padre del protagonista. Según refiere el protagonista, Doña Perfecta es un ejemplo de mentalidad medieval y rechaza al sobrino, es decir, al protagonista, que es quien escribe la carta, a quien tiene por un monstruo. El narrador de la carta tiene como amigo, según manifiesta, a unos militares y Doña Perfecta piensa de ellos, que forman junto con el protagonista, una coalición diabólica y antirreligiosa. Los militares están en el pueblo a consecuencia de que el país, tal y como dice el emisor de la carta, se ha alzado en armas. Con respecto a la mentalidad, el protagonista alude a que el pueblo está inmerso en ideas anticuadas sobre la sociedad, la religión, el estado y la propiedad. Además, el autor de la carta se refiere a ciertos episodios en los que han intervenido miembros del ejército, como el registro de la casa de Doña Perfecta y la de otros vecinos del pueblo. En este sentido, el protagonista afirma que le ha evitado otras molestias a Doña Perfecta a consecuencia de la intervención militar, como por ejemplo la obligación de presentar una lista con todos los hombres de su servidumbre que se han marchado con la facción. Por último, el autor de la carta hace alusión a que se apoya en sus amigos los militares para mantenerse a salvo del influjo que pueda ejercer el pueblo sobre su persona e incluso ponerse a resguardo de ciertas acciones violentas. Con estas referencias, personajes, espacio-tiempo y relaciones de causa-efecto, nuestro resumen quedaría completo. Y por mi parte es todo. Espero que la videoexposición haya resultado de interés y de provecho. En mi sitio web se puede encontrar más material audiovisual de lengua y literatura en los distintos niveles académicos, además de acceso a ciclos formativos y acceso a la universidad para mayores de 25 años. Muchas gracias y hasta una nueva cita. ¡Gracias!